Este sueño de amor está inquieto Es realmente fuerte Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado tarde Quiero amor Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado tarde Que amor Demasiado quiera Antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor La, 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 la Demasiado de error Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado tarde Darte Quiero darte mi amor Quiero darte mi amor La, 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 la Demasiado amor La, 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 la Quiero darte mi amor Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor Quiero darte mi amor Antes que quieras demasiado tarde Antes que tarde Demasiado tarde Demasiado amor Demasiado dolor Darte Quiero darte amor Demasiado amor Está en mi cuerpo Es realmente fuerte Totalmente eroso Demasiado amor Demasiado dolor La, 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 la La, 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 la ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.